Vengan los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super, Comercial Mexicana y Mega. Aprovecha que la naranja valencia y el chayote sin espinas están a 4.80 el kilo. Y la manzana royal gala a 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana Hiper, Super, Comercial Mexicana y Mega.